Hola, hoy en Estatus les presentaremos la vigésimo tercera entrega de los premios EFI Awards México 2022, organizados por AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, en donde se inscribieron más de 360 campañas en 48 categorías que fueron evaluadas en dos rondas de calificación por más de 300 jueces del más alto nivel, de donde salieron 111 casos finalistas y hoy aquí conoceremos a los ganadores de este año. ¡Veamos! Los EFI son la fiesta de la efectividad y los resultados. ¿Por qué es tan importante EFI? Porque le marca el rumbo, marca como un faro, hacia dónde está siendo hoy la comunicación efectiva, qué resorte se está moviendo, qué código se está utilizando, qué elementos está logrando gestionar para generar engagement con sus audiencias, con las audiencias de las campañas publicitarias, de comunicación o de marketing. Los EFI reconocen las campañas que logran los mejores resultados en términos de poner a dialogar a las marcas con sus consumidores. El caso es escrito, no es un video, es escrito. Entonces te vas realmente muy bien a lo que es el detalle de la explicación, de la estrategia, del reto de negocio, de cuál fue la idea, de cómo se implementó, cuánto se invirtió, en dónde vivió y sobre todo los resultados que tuvo. Desde ese lugar es que justamente no hay como oportunidad, digamos, a que alguien te venda la moto, como se dice. No hay posibilidad de eso, no puede pasar. Y eso habla mucho también de, por eso mismo también, este premio, los EFIs, son el certamen mejor evaluado, al que más importancia le da la industria. Al final del día el trabajo que hacemos es para las marcas y para los anunciantes. Tener una figura empresarial, un director de negocio, con visión de negocio, visión empresarial, no publicitaria, sino visión de negocio, con problemas complejos, con actitud, con, perdón, con un comportamiento y actitud de una sociedad, un consumidor distinto, siempre es importante tener a alguien que avale y que además esté atento a que hagamos las cosas correctas. Me encantó participar a este proceso. Uno, su organización fue magnífica, tremenda logística, excelente jurado, excelentes participantes, pero lo que más me gustó es encontrarnos post-pandemia. Las empresas están en un momento crítico, tenemos una crisis económica mundial en las Américas y en México que nadie puede esconder, que no podemos ignorar. Entonces, hablar de publicidad cuando como negocio necesitas una maximización de tu revenue, de tu rentabilidad y enfrentar una tremenda crisis representa un reto importantísimo. Es lo que da valor a nuestra industria, es lo que da razón a lo que hacemos día con día, como dije en mi speech. La verdad es que nuestra industria muchas veces se ve nada más lo último, ¿no? Lo final, lo que está al aire, pero no hay, todo lo que hay detrás es un gran trabajo de tanta gente que la verdad es que, repito, se ve lo final, pero hay un gran trabajo detrás de todo eso. Iniciamos, por favor, con las categorías. ¡Venga! Categoría, tiendas y comercio, retail. Y en esta categoría, atención, tenemos dos bronces, ¿queremos conocerlos? Campaña, temporada de regalos en Amazon. Marca Amazon. Anunciante, Amazon México. Agencias. Iniciative México. Made. Agencia contribuyente. De maestros. Los López están ahorrando en el buen fin de Amazon. ¡Wow! ¡I feel good! Les alcanzó para más. Y ahora serán los mejores anfitriones. Hasta Benito salió ganón. Bien jugado, López. Espera las ofertas del buen fin. Logramos obtener ventas inéditas en ciertos momentos de Amazon. En ciertos momentos clave como buen fin, Black Friday, Cyber Monday. Y es por eso que es un premio muy especial para mí, porque este premio significa datos puros con un equipo detrás de econométricos que estamos moviendo todo momento a momento y siendo capaces de entregar. Entonces, con esto tuvimos los resultados mejores de la industria. Eso es parte de un equipo que no solo soy yo. Como bien lo dijo, es un equipo que está atrás y que cada uno tiene trabajo 24-7 durante cada evento y que tiene que hacerlo en cada uno de los momentos importantes. Sin el apoyo de nuestra agencia de medios, la agencia creativa, creo que esto no hubiera sido posible y también tuvimos una estrategia muy sólida en cuanto a creatividad y toda la parte de medios, ¿no? Campaña. Mesa de regalos. Marca Liverpool. Anunciante. Liverpool, México. Agencia. Beso by LLYC. ¿Ya viste, amor? Al abrir la mesa de bebés de Liverpool nos dan un regalo de apertura. Ay, ábrela, mi amor. Piden unas fresas con crema, ¿no? Pues el regalo es una pañalera, pero yo te traigo las fresas. Mesa de bebés Liverpool. Descubre todos los beneficios. Ganamos bronce con retail, con una campaña de mesa regalos, que fue el año pasado. La verdad, una muy bonita campaña, una buena creatividad, una buena segmentación. Entonces, bueno, aquí estamos. Con Beso hemos encontrado la fórmula de no competir en ese terreno de precios, sino más bien escuchar lo que quiere el cliente. Hacer una muy buena segmentación a las nuevas sociedades y a los nuevos esquemas de familia que están surgiendo. Y esto no es más que el reflejo de saberle hablar a quien le tenemos que hablar. Vamos a ver quién ganó plata, por favor. Campaña, déjaselo a Rappi. Marca, Rappi. Anunciante, Rappi. Agencia, O'Kill P&M Aper México. Ya no hay. A ver, la botana, déjensela Rappi. Luis Genaro Míndez. Es Luis Gerardo, con R. Con Rappi tienes restaurantes, supermercados, tienditas, farmacias y más. A un tap de distancia. Tú a lo tuyo y lo demás, déjaselo a Rappi. Ganar una FI de plata no es fácil. Entonces, pues nada, felicitaciones a Rappi, nuestro cliente, que lo estaba diciendo ahorita. Me enorgullece mucho verlos crecer en lugares como México, que yo que vengo de Colombia y los conozco muy bien. Como el nombre lo dice, ¿no? Es EFI, es efectividad y es justo lo que busca la marca. Y es lo que buscamos como agencia, brindarle a la marca, ¿no? Esa efectividad y esos resultados que necesitan para llegar a donde quieren. Y vamos a cerrar esta categoría con el oro. Campaña OnlyFans. Marca. Librerías Gandhi. Anunciante. Librerías Gandhi. Agencia. Agencia Montalvo. ¿Cómo podemos hacer que una marca hable, genere contenido y sea relevante en una plataforma donde no pensarías que lo tiene, ¿no? Creo que esas dos piezas hacen que la campaña haya sido un éxito. Hemos trabajado de manera constante en la marca y siempre hemos buscado pues que la creatividad salga adelante, obviamente demostrando resultados. Creo que ese es el factor importante. Continuamos en Estatus en los EFI Awards México 2022. Categoría. Cuidado de Mascotas. Y en esta categoría tenemos un bronce. Vamos a conocerlo. Campaña. Dale uno por día. Marca. Pedigree Dentastix. Anunciante. Mars Petker. Agencia. BBDO México. Agencia Contribuyente. MediaCom México. Dale uno por día. Cepilla sus dientes a tu perro. Dentastix. Es más divertido y le encanta. Cuidamos sus dientes con Dentastix. Dentastix. Pedigree Dentastix. El cuidado dental de tu perro. La campaña habla mucho de darle sobres a tu perro constantemente. No hacerlo como un treat. No hacerlo como un regalo. Sino que es un alimento balanceado para todos los días. Y por lo tanto, pues darle un sobre a tu perro es prácticamente una muestra de amor. Competimos contra otras categorías. No solamente para el segmento al que pertenece a Pedigree, que es alimentación de mascotas. Un premio de estos representa el esfuerzo de ambos y, bueno, que a la siguiente queremos un oro, ¿no? Vamos a seguir trabajando juntos por eso. Categoría Data Driven. Y en esta categoría iniciamos con un plata. Campaña. Didi te rescata. Marca. Didi Fruit. Anunciante. Didi. Agencia. Initiative México. Uy, ¿te ruge la tripa? Didi Fruit te rescata con hasta 50% de descuento. Somos un cliente que piensa en la creatividad y que piensa que la creatividad es algo muy importante para poner afuera una marca, ¿no? Como Didi. La creatividad no es un costo, sino es una inversión. Y yo creo que como departamento de marketing y como una marca, demostrarle al negocio que esto es una inversión y no es un costo, trae resultados y nos da mucha confianza. Tenemos la ambición de estar pensando todo el tiempo, la categoría fue Data Driven y precisamente de estar entendiendo cuál es la información que tenemos para mejorar nuestras estrategias de media. Categoría. Restaurantes. Y aquí tenemos un merecido bronce para... Campaña. Clean Whopper. Naturales versus artificiales. Marca. Burger King México. Anunciante. Burger King México. Agencia. We Believers. Agencias Contribuyentes. Trencetera. Miriacom México. Si en previo aviso, alguien decidió sacar de la Whopper a los artificiales como yo. Adiós. Es una mezcla de una gran iniciativa como lo fue Clean Whopper. Que básicamente es quitarle todos los ingredientes artificiales conservadores a nuestros alimentos. Y una tremenda idea creativa acompañada a una excelente ejecución por parte de We Believers que es nuestra agencia creativa. Como la creatividad puede estar aunada a los resultados y a las estrategias. Creo que eso es lo principal que tenemos que empezar a trabajar como cliente y agencia. Categoría. Vehículos. Motos. Refacciones y accesorios. Aquí tenemos dos bronces. Vamos a conocerlos. Campaña. Groove. Muestra tu Groove. Marca. Chevrolet. Anunciante. General Motors México. Agencia. Macan World Group México. Agencias Contribuyentes. MRM México. Commonwealth Macan México. Carac México. Chevrolet presenta. Muestra tu Groove. Una campaña full cross media diseñada bajo nueve conexiones estratégicas derivadas de los passion points de nuestras audiencias. Mientras nos convertíamos en la primera marca de autos en utilizar Playback Speed, la herramienta de YouTube en la que nuestros usuarios interactuaron con el pitch de nuestro Hero Content. En Twitch, Chevrolet Group lograba un récord de audiencia con el primer comercial de autos diseñado en tiempo real en la historia de la categoría. Suena raro, pero hoy no había, hasta este momento que habíamos lanzado esta camioneta, no había una camioneta dirigida a jóvenes. Y la estrategia de producto que nos dio nuestro cliente fue, vamos a dirigir este coche a jóvenes, porque ahí hay un hecho de mercado. Hicimos una campaña que estuviera a la altura de eso. Generalmente parte de lo que tratamos de hacer en cada estrategia es utilizar plataformas nuevas. Digo, sabemos que cada vez hay más plataformas y en este sentido parte de esta campaña estuvo basada en experimentar en nuevas plataformas. Categoría. Marketing estacional. Tenemos un oro, vamos a ver un merecido oro, así que vamos a ver para quién es. Desde hace algunos años, Holtz tenía una deuda con una de las gargantas más icónicas. Pero a finales del 2020, después de un año difícil para las gargantas de todo México, surgió la oportunidad de saldar esa deuda. Lolita Ayala reaparecía y era tendencia por anunciar su tienda en línea. Teníamos que hacer algo. Así que aprovechamos el lanzamiento de su playera más esperada. Sí, la de Phil Barrera. Y Holtz estuvo ahí. Más allá de hacer publicidad y poner cosas allá afuera o contenido allá afuera, un poco esperas mover la aguja del negocio, mover la economía de México. Y en realidad un poco lo que hacemos intenta eso, de tratar de movilizar a este país y ver que eso tiene resultados está muy espectacular. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con arroba estatustv en Facebook, en Twitter y en Instagram. Recuerda que puedes ver todos los programas en línea en estatus.tv. Seguimos en la entrega de los premios EFI Awards México 2022. Categoría David vs. Goliat Y aquí tenemos un EFI de plata. ¡Vamos a presentarlo! Campaña, sabor que se nota. Marca, Bionda. Anunciante, Grupo San Jacinto. Agencia, Nushtag. Para mí es un trabajo de equipo, no lo siento mío ni de la empresa, somos un equipo que hemos trabajado fuerte para hacer un cambio de marca y una imagen nueva. Y pues como es David vs. Goliat, competir con los grandes y empezar a hacer un pedacito de mercado para nosotros. Nosotros partimos no desde cero, sino desde menos 10, en este sentido de poder desarrollar una marca local, una marca de aguas calientes que pueda tener esa trascendencia y darle esa espectacularidad, es un gran logro, de verdad. Categoría, Branded Content, patrocinado por TikTok for Business. Campaña, Cerveza Victoria, el sabor chingón de México. Marca, Cerveza Victoria. Anunciante, Airbnb. Inver, Agencia, Ogilv Lake Mayor México. Agencias contribuyentes, Oriental Films, Trencetera, Traffline México. Formé cultivos de los que nacieron culturas y enterré recetas secretas. Pero tanta comida necesitaba un acompañante perfecto. Victoria, la primera cerveza de México, la que le da sabor a nuestra lengua y lleva más de 155 años mexicanizando la cerveza. Nada mal para un pedazo de tierra, ¿verdad? Victoria, el sabor chingón de México. No queremos ser una marca que ganó alguna vez en el 2017, ¿no? O sea, queremos ser una marca que consistentemente está aquí porque habla del trabajo que hacemos y de la calidad del trabajo que hacemos. Categoría, Soluciones de Innovación en Marketing. Patrocinado por TikTok for Business. Campaña, Changados por WhatsApp. Cómo cuadriplicar tus ventas. Marca, Grupo Bimbo Connection Center. Anunciante, Grupo Bimbo. Agencia, Find the Suns México. Agencias Contribuyentes. Cap Gemini México. CI México Group. Saranac O gusto. Cómo cuadriplicar tus ventas. No casojor duro El canal tradicional como nosotros le llamamos es súper importante para bimbo, siempre muchos esfuerzos están dirigidos hacia ellos y cómo siguen creciendo y cómo hacer que sigan siendo rentables y sigan subsistiendo ante este mundo donde crece el canal moderno. El caso está relacionado a un modelo de preventa para surtirle al tendero en el momento que lo necesita, entonces junto con Bimbo México hemos desarrollado este proyecto que la verdad orgullosos de haber tenido este resultado no solamente por el reconocimiento sino también por el impacto que tiene a nivel economía en la importancia que tiene este tipo de clientes para Bimbo México. Categoría, bebidas no alcohólicas. Tenemos un plata Rodolfo y vamos a conocerlo. Campaña, origen, marca, agua Santa María, anunciante, Nestlé México, agencia, Bombay, agencia contribuyente, Thrive México. Santa María, de la naturaleza para ti. Regresamos al origen en cuanto al marketing, la importancia de encontrar ese punto diferenciador que hace una marca diferente frente a las otras y analizamos profundamente qué es lo que hace específicamente diferente a Agua Santa María y son sus 12 años de filtración natural. Fue una campaña que se creó virtualmente, que se trabajó virtualmente, donde interactuamos con los equipos de estrategia, de comunicación, de la agencia, de la marca en general, de manera virtual y creamos esta gran estrategia y esta gran campaña que se ejecutó además extraordinariamente. Cuando tú crees en estos socios estratégicos, le das la vuelta y logras esa diferenciación a partir de toda la competencia que hay y logras tener un lugar y una diferenciación allá afuera. Continuamos en este gran programa de estatus con lo mejor de los EFIS 2022. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Categoría Servicios de Telecomunicaciones y Tecnología Aquí hay dos bronces. Vamos por el primero. Veamos de quién es. Campaña BAS. La Super App con todo. Marca BAS. Anunciante. BAS Super App. Agencias. La doble vida. Ideograma. Agencia Contribuyente. FCB México. Te presentamos la forma más fácil y segura de usar tu dinero. BAS. La Super App con todo. Con BAS puedes pagar con tu celular de muchas formas. ¿Sin billetes ni moneditas? BAS. ¿En los tacos? BAS. ¿Para comprar un pecesito? BAS. La aceptan en muchos lugares. ¿Puedo mandar dinero a mi familia por chat? Sí. Por chat. Ya le llegó a tu mamá. A Don Toño, el de la tienda. Recibido. Y al matador. Con BAS tienes música, te ven vivo, películas en un mismo lugar. ¿Quieres más? BAS. La Super App con todo. ¡Descárgala ya! El EFI reconoce la labor de equipo y la apuesta de todos los integrantes justo y en más de una categoría como esta. O sea, yo creo que nosotros en este caso ponemos nuestro granito de arena para un proyecto muy grande que es BAS, la Super App, que es tecnología mexicana. Es un lanzamiento muy importante, lo más importante que ha pasado en México en tecnología en los últimos años. No nada más fuimos un parteaguas en la industria de tecnología en México, sino que además lanzamos la primera Super App en México. Pues hace 15 meses esta idea estaba en una servilleta, hoy es una realidad, con más de 11 millones de clientes y con la posibilidad de poder que más millones de mexicanos nos sigan conociendo, con alianzas como la que tenemos con Doble Vida, esto nos permite realmente poder seguir dando a conocer nuestro producto. Tenemos que conocer al siguiente bronce, por favor producción, pónganlo en pantalla. Tuvimos un insight muy afortunado que partía de la data que era que 95% del tiempo los autos en México están parados y son una inversión muy importante, pareciera que están dormidos y Uber podía ayudarte a capitalizar ese tiempo que están parados poniéndolos a funcionar dentro de la plataforma. Es una categoría que está bien competida, una industria que cada vez está en movimiento, que es muy constante y que el ritmo no para. Entonces el tener la oportunidad de poder presentar la campaña, someterle, como dices, que entre tantos competidores, tener un premio es algo que nos llena de alegría. Categoría, introducción de nuevos productos o servicios. Y para esta categoría tenemos un... ¡Bronce! ¡Bronce! Campaña, victorias en Pazúchil. El sabor del reencuentro. Marca, cerveza Victoria. Anunciante, ADNB. Agencia, Ogilvy & Maver México. Agencias Contribuyentes. Eco, Trencetera. Draftline México. Media Monks México. Me encantaría tener un minuto Para volver a abrazarte Volverte a mirar Tu lugar sigue aquí Como lo dejaste A la espera de tu regreso Y yo sigo aquí Preparándolo todo Para nuestro próximo reencuentro Para nosotros es súper importante Que el trabajo que hacemos No solamente sobresalga creativamente En festivales que reconocen ese tipo de trabajo Sino también que se reconozca en festivales como este En donde hablamos de eficacia Hablamos de resultados Cuál es el impacto que tuvo Lo que hicimos como marca en nuestro mercado ¿Qué tan relevante fue lo que hicimos Para nuestros consumidores o para las personas A las que dirigimos el trabajo que hacemos? Es un reconocimiento a trabajo muy bien hecho en conjunto Yo creo que casi todos los que se levantaron en ese escenario Han logrado alguna especie de mancuerna Porque para subirte a ese escenario siento que No sé si tan increíble como esta que tenemos nosotros Pero un tipo de mancuerna Categoría Éxito sostenido Y nos vamos a iniciar con un premio bronce en esta categoría Campaña Maestros de la parrilla Marca Superama Walmart Express Anunciante Walmart Agencia Pauta creativa Partidas por chefs mexicanos expertos Y una sommelier de primer nivel Para que armes la parrillada que quieras Y todo lo relacionado con el arte de las brasas Regístrate antes del 19 de junio En superama.com.mx Superama te consiente Es un reconocimiento al mérito y a todo el trabajo del equipo Y como dice el mismo premio fue de éxito sostenido Entonces pues nos habla de un proyecto que se le dio seguimiento Y que se llegó a pues a un gran proyecto que da año con año Es un tributo para nuestro fundador Alfredo Gandur Es una idea que él creyó mucho tiempo en ella Estamos en un gran momento Estamos cerrando un año exitosísimo Con nuestra cartera de clientes a todo lo que da Yo creo que nos lo ganamos por la pasión Y todo el trabajo que puso todo el equipo de Pauta creativa Creo que tenemos un equipo muy sólido Y pues es el primero de muchos Categoría Direct to Consumer Patrocinado por La Costeña En esta categoría se va a otorgar un oro Así que vamos a ver para quién es este oro ¡Venga! Campaña Victoria Zempasuchi Altares personalizados Marca Cerveza Victoria Anunciante AB InBev Agencia Ogilvy & Mater México Agencias Contribuyentes HP Transversal Beer House Trencetera Convertimos nuestras latas en altares personalizados En colaboración con una empresa especializada En tecnología e impresión La posibilidad de personalizar victorias en Pasuchil Se dio a conocer en redes sociales E-mails dirigidos a la base de datos de la marca Cada mexicano pudo inmortalizar a sus seres queridos en su propia lata A través de la plataforma de e-commerce más importante de la compañía Ayudamos a los usuarios a navegar dentro del sitio para la personalización de cada lata Colocando al frente el nombre y la foto de su familiar Y en el reverso una dedicatoria personal Queremos que nuestro país mejore, que nuestro país crezca Queremos que la creatividad de nuestro país sea cada vez mejor Que los resultados que tenemos como compañías Y el impacto que tenemos en el mercado Tenga resultados y que además esos resultados sean reconocidos Porque creo que eso también te deja con ganas de seguir haciendo buen trabajo Muchas felicidades a los ganadores, a los organizadores, a los jueces Y por supuesto también a los patrocinadores Y a todos los que hacen posible esta entrega de reconocimientos Desde hace 23 años Que sin duda elevan el nivel de la comunicación publicitaria en nuestro país Los premios EFI Awards México Son parte fundamental de la cultura publicitaria Aquí, en Estatus En Estatus La información en Estatus En Estatus En Estatus Insert En Estatus En Estatus